¿Eres jovencita y aún no tienes hijos? ¿Has pensado cómo quedará tu cuerpo después de tu embarazo? ¿O ya tienes hijos y te ha costado verte linda como antes? ¿Crees que no volverás a estar ese vestido ajustado a tu piel? ¿O no podrás usar ese traje de dos piezas en piscina? ¿O peor aún, que no volverás a estarte en piscina? Así que te invito para que te quedes hasta el final de este video donde te voy a compartir un reto para tener un cuerpo 10. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Como les dije, les quiero compartir un reto que me he impuesto, un reto para tener un cuerpo 10. Voy a estar acompañada por un mes con un instructor donde él me va a dirigir todas las clases. Les quiero compartir este reto para todas aquellas chicas que van al gimnasio y si no van, las invito para que vayan al gimnasio. Voy a compartirles todos los entrenamientos durante el mes, día tras día. Y también les voy a compartir la alimentación y los suplementos que estoy tomando para que ustedes, si pueden hacerlo, lo hagan con todas las ganas. Es por un mes para ver estos grandes resultados que vamos a obtener para tener un cuerpo 10. Así que los invito para que me acompañen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabes, no hay excusas para hacer ejercicio y verse bien. ¡Suscríbete al canal para acompañarte y así estar juntos en forma! ¡Te espero en mi próximo video!